Tiene más millas que no sé quién, porque ha viajado por un montón de lugares. Quemarle, quemarle. Quemarle, claro, porque ha viajado por un montón de lugares, nuestro presidente, y a eso él le llama política internacional de la Argentina. Y te lo voy a explicar un poquito, Diego, si es explicable. Pues yo voy a tratar de explicar. Primero voy a empezar así, tipo, poseído por el espíritu del vocero Adorni, y voy a tener que decir que en los primeros seis meses de gobierno, Javier Mirey logró algo que varios presidentes argentinos no lograron, que es instalarse en los medios internacionales, salir en la etapa de Times, aparecer en muchos lugares, y que se hable bastante de él, en muchos casos como personaje, no siempre de forma positiva, pero es algo que vienen logrando. Ahora, ¿es el líder de la libertad mundial, como él mismo dice, que va a llevar a la Argentina, que salga del pozo, etcétera? Bueno, ahí ya se complica bastante. ¿Volvimos al mundo? Bueno, en parte sí volvimos al mundo. A ver, podríamos decir, con la nuestra, logró, durante todos estos meses, varias fotos con figuras muy importantes, Elon Musk, Donald Trump. Hace poquito estuvo invitado en la cumbre del G7, en la que, pobres, se olvidaron a la canciller, Mondino. Justo a la canciller se olvidaron. No le consiguieron acreditación. No le consiguieron acreditación. Hoy la llevaron a, porque yo, a Pitomero la llevo a Rosario. Sí, estuvo ahí sentada. Estuvo sentada, bien. La tiene de cabotaje. La tiene de cabotaje, sí. Fue en un low cost, leí en un diario. Entonces, no, de verdad, leí en un diario. Bueno, pero Mondino no estuvo. Hubo mucha cosa dando vuelta, ¿no? Con el viaje de Milenio en el G7, con esto de romance, con la italiana Meloni. Bueno, pero en el video final no aparece Milenio. Con eso te iba a decir. Yo leí eso de que lo sacaron de la edición final. No estuvo. Y no es tampoco el único presidente argentino que lo invitaron. Porque Alberto Fernández también lo habían invitado en el G7. O sea, tampoco es para... Alberto Fernández tenía un peso político internacional... Un poquito más considerable. Sí, sí, considerable. No, no, no. Espectacular. Bueno, por eso. Vamos a tomar un poco de eso. Así que imagínense que están haciendo memes del romance de Milenio con Meloni. Eso es lo que dejó la gran visita a Italia. Ya parecen los quineristas, ¿viste? Como cuando decían Cristina con Putin. Ahí se me da la meló en el estajo de Carlos. Inventamos cualquier cosa. Hay algo en eso que es medio parecido. Y sí, además, yo a Meloni la vi medio como que no tenía... Bueno, no importa. Bueno, de hecho, no lo dejó ni en la iglesia. Lo sacó de la edición del video. No, por eso. Bueno, vayamos al otro que causó ruido, que fue la pelea con Pedro Sánchez, atacando a la esposa del presidente español. Y también tenemos un dato no menor, ¿no? Este de los brasileros que están dando vuelta por Buenos Aires y que tienen pedido de captura de la justicia brasileña por haber intentado dar un golpe el día o impedir la asunción de Lula. Un datito, ¿no? Son como 100 tipos, aparte. Sí, que se sacan fotos, etc. Además que ya van dos veces y le preguntan a Manuel Adorni sobre estos brasileros. Y ellos dicen, no, el gobierno no tiene nada. Pero ellos salen dando entrevistas de, no, sí, acá, mi amigo. Son como exiliados políticos de los que hicieron el intento de la toma del Congreso en Brasil, ¿no? Sí, salen dando entrevistas en la puerta de la Casa Rosada. Sí, en la puerta de la Casa Rosada, claro. Y tienen pedido de captura en Brasil. O sea, son algunos de los sucesos que vienen pasando, pero va a ir el 4 de julio un día muy emblemático a China, básicamente porque depende la plata del swap. Claro. Si no va a pedir disculpas a China, los chinos se enojan y dicen, la platita que tanto necesitas, va a desaparecer. Es una genialidad lo de China, el día de la independencia de los Estados Unidos. Serán todos iguales, pero son bastante vivos. Así que esto, bueno. Bueno, pero a todo esto, ¿dónde está la política exterior de Mireille, que es un poco el tema? Bueno, hay una nota de una revista estadounidense, se llama The National Interest. Es una revista que se especializa en temas militares, economía, geopolítica. Asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores del gobierno de Menem. Había hecho esta teoría del realismo periférico. Básicamente, ¿qué quiere decir? Que las naciones periféricas, como la nuestra, les cuesta mucho tener una política autónoma en el tablero mundial y lo que tienen que hacer es subordinarse a alguna de las potencias. Eso fue una teoría. Claro, para justificar las relaciones carnales de Menem. Para justificar las relaciones carnales. Bueno, hay muchos que dicen que Mireille intenta hacer o revivir esta especie. En los noventas funcionó porque neoliberalismo, Estados Unidos, hegemónico, todo. Mandaban el mundo, claro. Mandaban el mundo. Hoy no sé si es mucho negocio pegarse. Porque trae algunas problemitas, como por ejemplo, que Argentina sea uno de los pocos países que apoya al Estado de Israel en la ONU, justo cuando a Israel se lo acusa de estar cometiendo un genocidio. La misma ONU lo acusa y somos uno de los pocos países que vota incondicionalmente. El otro problema que también te trae es, ¿qué pasa en nuestro país? Bueno, tuvimos hace poco la visita de la generala del Comando Sur de Estados Unidos y en donde Mireille prometió básicamente tener una base militar, un puerto que haríamos entre Argentina y Estados Unidos, en Tierra del Fuego, lo que le daría a Estados Unidos acceso bioceánico. Una subordinación muy importante y también está el tema de ser más o menos el perrito faldero de la OTAN con el tema de Ucrania, donde Mireille, en cuanto puede, se saca una foto con Zelensky. A ver, hay países como en nuestra región, como Brasil, que no hacen y no tienen esa subordinación tan grande y a mí me parece que un poco de esto de intentar copiar la política del gobierno de Carlos Menes tiene dos efectos. Uno, en los 90 fue muy perjudicial para millones de argentinos que cayeron en la pobreza, esta subordinación de Estados Unidos, pero por otro lado es que vuelve a redoblar, Pablo hablaba del FMI, pero vuelve a redoblar las cadenas que pesan sobre Argentina y la subordinación de nuestro país a las grandes potencias.